No dijo ni una sola palabra al término de la audiencia. Siete meses de prisión preventiva para Tomás Cóndor Valderrama, conductor que atropelló al fiscalizador de SUTRAN, Leopoldo Díaz Machacuay, dejándolo gravemente herido. Tomás Cóndor Valderrama y demás unidad de ley que se encuentra registrados en la presente audiencia, ordenando su prisión preventiva por el plazo de siete meses contado a partir de la expedición de la presente institución. Consecuentemente, ordenó el interramiento inmediato de preferir un estado en el establecimiento de la audiencia de Canique, oficiándose para estar aquí. El hecho ocurrió el lunes 25 de abril a la altura del kilómetro 56 en Pucuzana, cuando Cóndor Valderrama se negó a acatar la orden de detenerse, por lo que en su intento de escapar envistió al inspector de la SUTRAN. El detenido señaló que hizo caso a la orden de detención y que no tuvo la intención de agredirlo, sin embargo el inspector lo golpeó. Cuando él me golpeó, perdí el control del vehículo. Es ahí cuando pasa todas las cosas que pasó con el inspector. Sin embargo, yo me hago cargo de todos los ordenes que sufra el inspector. La superintendente de la SUTRAN, María Jararrisco, señaló que van a insistir para que el irresponsable conductor sea castigado con unos años de pena privativa de la libertad que le corresponde. Nosotros esperamos que le den por lo menos los 12 años, porque aún jurídicamente hablando, cuando hay la intención de envestir a una persona, sea autoridad o no sea una autoridad, uno sabe que le puede causar la muerte. Y en realidad en este caso estamos hablando de un intento de homicidio. Los delitos por lo que será procesado son lesiones graves e intento de homicidio. Gracias.